No te quieres enterar, que te quiero de verdad, no te quieres enterar. El brillo de las estrellas es para siempre. La rondalla femenil amaranto se presenta, en el auditorio del IMAC. No se pueden perder de esta tercera y última presentación del concierto de vivas. Están cordialmente invitados el domingo 18 de agosto a las 17 horas. Parte de las entradas será donado para el tratamiento de Luca. Cuota de recuperación de 40 pesos. Síguenos en nuestras redes sociales como Rondalla Femenil Amaranto en YouTube, Facebook y TikTok.